Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la técnica de la semana con el zorro marroquín. Hoy vamos a ver la palanca al brazo, mejor conocida como armbar. Técnica utilizada bastante por la campeona Ronda Rossi. Vamos a verla. Cuando estamos en esta posición, esta posición se conoce como guardia montada porque estoy sobre mi oponente. Pongo control para evitar que me vaya a tirar hacia los lados. Cuando él apoya sobre mi pecho para tratar de controlar mi cuerpo, yo voy a aprovechar aquí para meter una mano en el centro de sus brazos, la otra por encima. Y esto me va a ayudar para poder levantarme. Girar. Una vez que ya estoy en esta posición, recojo mis piernas y voy a jalar su brazo. Y levanto mi cadera para doblar su brazo en movimiento contrario. Guardia montada. Él pone la fuerza sobre mi pecho. Pongo mis brazos para tener control. Voy a aprovechar para levantarme sobre mis brazos. Giro. Recojo mis piernas. Ya tengo atrapado su brazo. Y hago presión hacia arriba con mi cadera. Listo. Listo. Muy bien, esto fue la palanca al brazo. No te pierdas la siguiente semana. La técnica con el zorro marroquino. 연�ver. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.